¡Suscríbete al canal! Y está de más, obviamente siempre las mismas preguntas, un partido menos, acaba tu carrera como estudiante atleta, la importancia de los duelos en contra de la máxima casa de estudios, ahorita y lo que le preocupa a la gente y lo que quiere saber antes que otra cosa es cómo se encuentra físicamente Amy Cajina. Pues Dentito ya sabes que me siento muy feliz de jugar este hermoso deporte y principalmente nos sentimos listos, estamos preparados para salir al campo, saltar al campo y dar lo que tengamos que dar para sacar el objetivo. En cuestión de mi lesión, la que tuve, los Juegos pasados no pude jugar porque por decisiones del coordinador defensivo, él le impuso poner qué sistema jugar, decidió cuidar el coach Aldo. Estamos preparados, estamos preparados para entrar en cualquier situación, en esta ocasión vamos a brincar ahí al campo desde el principio, entonces de estar ahí. Te toca representar a todo el equipo en esta conferencia, en este tipo de eventos y como siempre respaldando la afición y respaldando todo el trabajo que han realizado a lo largo del año. Sí, claro, me siento muy bendecido de que me puedan, me nombran como capitán y ser su parte de aguas de todo esto, entonces creo que me siento muy feliz con ellos, estoy blindado por ellos y yo los brindo siempre a ellos y me siento muy feliz con la familia que tengo. Han platicado y siempre también te ha interesado lo que viene en las futuras generaciones, lo decían ahorita junto con Diego Parillón en la conferencia, el tratar siempre de darle al futuro las mejores herramientas, por qué no jugar en un estadio más grande, obvio también eso está buscando proyectarse. Sí, claro, siempre es importante ver las generaciones que vienen, el futuro de este hermoso deporte que ha crecido bastante y sabemos perfectamente que las generaciones futuras van a hacer que crezca más y llegamos a un nivel impresionante al nivel que queremos llegar. Está de más hacerle la invitación a la afición politécnica, se ha hecho presente a lo largo de toda la temporada, pero es importante como siempre que estén, lo has comentado, gritando el vuelo. Sí, siempre es algo que nos motiva a nosotros, la familia, principalmente tener a nuestros papás, nuestros amigos, nuestra tribuna guinda y blanco, nuestro orgullo guinda y blanco, toda la familia de todo el equipo, siempre es algo que nos motiva y nos llena y nos sentimos acobijados por ellos y nos sentimos blindados. Entonces los invitamos a que vivan este gran evento que va a ser el día sábado, el mejor juego que van a ver en su vida, el mejor juego que se presenta en el país, que es Pumaseú Aguilas Max. Éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.